O sea, llegan hasta arriba, mira, por esto. ¡No! ¡Prepieran! ¡Prepieran! ¡Ey, jef! Hey, muy buenas a todos aquí en el 301 y bienvenidos a otro capítulo más de Logros Progresivos. Y aquí estamos con mi estimado Ángel. ¿Qué tal, Ángel? Hola, chicos. ¿Cómo están aquí? Estamos en este capitulazo que vamos a empezar, ¿verdad, Ángel? Bueno, ya realmente nada más estamos grabando el intro, pero... Sí, la verdad es que ya hicimos todo el capítulo, venimos del futuro, pero lo verán en el pasado. Venimos del pasado y lo verán en el futuro. Ah, exactamente. Back to the future. Bueno, improvisamos un poquito aquí la mesa. Tenemos cada quien un vasito. Él tiene su tacita de café. Es bueno. Glug, 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 glug. Y yo tengo aquí mi vasito de refresco con mi manzana, ¿verdad? Y un pollito para la gente. Un pollito, claro. Bueno, en este episodio vamos a mostrarles lo difícil que fue conseguir. ¿Qué fue lo que conseguimos? Bueno, es que conseguimos casi de todo lo que existe en el Nether. Conseguimos cuarzo, conseguimos bastante lágrimas de gas, fuimos a fortalezas. No, fue una cosa tremenda, pero fue intenso. Pero más que nada fue un tremendo infierno en el infierno, ¿verdad? Realmente, mejor jamás bien dicho. Entonces, en unos momentos nos dejamos con el episodio. Las casas tan simples. Vamos a llenarlas de camas y de aldeanos. Bueno, 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 ven a ver esto, Indian. ¿Qué? ¿No ves aquí un aldeano? No. Está aquí el aldeano. Bueno, 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 yo te voy a tomar captura porque esto no lo tiene de Dios. Te voy acá. Míralo, míralo, en el OBS. ¿En el OBS o en el Discord? En el OBS. Ahí está ahí tirado. Por eso yo digo que ahí. Yo lo veo normal. El día de hoy lo que vamos a hacer está planeado que vamos a ir al Nether. Así que, bueno, si se preguntarán en dónde estamos, ¿en dónde estamos, Angel? Estamos en la pequeña zona de aldea. Nada más llevamos un aldeano, ¿verdad? Se nos murió el otro. Ajá, cosas nuevas del mundo. Esa zona, tenemos una zona grandísima que hicimos de... ¿Cómo se llama? Caña de azúcar. Caña de azúcar, Andele, para hacer el logro de las esmeraldas a largo plazo. Logrito de esmeraldas. Aquí tenemos el apicultor porque voy a criar abejas. Ya tenemos al menos tres aquí. Nada más que, como es de noche, no salen. Y la otra zona nueva es esta de acá. Bueno, ¿por qué hay agua ahí, eh? Ah, para el portal, para el portal. Ah, amigo mío. Que lo vamos a hacer a otro nivel. Ahora, tantito para allá. Bueno. Uy, no. Cargaron el mecanismo. Madre mía, no lo había pensado. ¿De verdad? Sí. No me lo creo. Ahí te va la otra antorcha. Ahí está. Bueno, esta vez dijimos que íbamos a ir al nether. Y en el nether vamos a ir a explorar lo que es... ¡Ay! Por eso. Vamos a ir a explorar, pues, el nether. Valga la redundancia y buscar la fortaleza. Bueno, ellos vayan a mover mucho. Y les doy a... A ver si tengo bloques. No tengo. Bueno. Bueno. No se vayan a mover mucho. Aparte. Parece que no se van a ir a la isla. ¡Ay, Dios mío! Ay, sí, es cierto. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡No! Me tiraron. ¿Por qué lo caíste? La hitbox. ¡Pero cómo sobreviviste de esta caída! Te dije que no se movieran tanto, brother. La hitbox. La hitbox fue lo que me aventó. Bueno, 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 bueno. Bueno, pero lo importante es que no te molestes. Eh, pues, por eso tenemos el doten también. ¿Lo usaste? No, no, no salió, pero sí. A todo, a todo y para arriba. Tengo aquí a los francotiradores contra mí. Es que son bastantes. Se aparecimos en una zona de miedo. Bueno, que nos diga más cosas sobre Carlos. A ver qué edad tienes, dónde vives. Tu IFE, tu INE, tienes o no tienes. Sí. Trabajas o no trabajas. Y de todo tu número de tarjeta de crédito y los tres números de atrás. No se te olvide. Bueno, sí. Si no tienes, la de tu papá. Exactamente. No tengo, no tengo. Literal, pues. Y no hasta aquí no existen las tarjetas de crédito. Solo delito. Sí, yo una vez viví en el Buya. Buya. Suena genial eso. Le vi un capítulo y dije, nada, qué bueno, crack. Increíble que estaba grabando sin sonido de micrófono. Madre mía. Bueno, luego le empiezo. De igual manera, pues. De igual manera, no iba a hablar. Amigo mío, a ver, yo le voy a lanzar uno de estos. Hermanito, tengo ahorito. ¡Eh, me agarró el oro! ¡Mi logro! ¡Se lo llevó, ladrón! Así es esto, se lo lleva. ¿What? Ladrón de acá. ¿No tiene que darte algo? No, no. ¿Se lo olvidó? Se parece como los vendedores de aquí del centro. Madre mía. Momento latinoamericano. ¿Cómo se me hace para regresarla? Encontré fortaleza Piglin. ¡Oh, buenísima! Es una Bastion. ¡Oh, le regresé la esta del este! Me salió el oro. El oro, hay que tener cuidado. Alguien no trae. Llévense el oro, llévense. ¡Madre mía, madre mía! ¡No! Pero si traigo el casco de oro. ¡No, no! ¡No, no lo! ¡No! ¡No! ¡No, mi querido eres yo, amigo! Yo, yo estoy más muerto. Ya estamos aquí, bueno, bueno. Todos somos Stick. Stick. A ver, espérate. Sí, es cierto. Tengo esperanza de que algo de mis cosas se le han salvado. No, no tengo esa esperanza. Sí, porque si te tardas y como estamos aquí... Estaba al lado tuyo y fíjate que no sobrevivieron. Me acabo de... ¡Eh, me encontré el disco! ¡Me encontré el disco! ¡Eh, perfecto! Creo que hay spawner de los de estos. Ahora sí me cuento. No, 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 no. No bajes, es muy peligroso. Baja por... Con bloques, este... Carlos. Vaya contando mis muertes porque van a dejar de que tapas cuando... ¡No, espérate, espérate! No, sí, está quebrón aquí. Te digo, te digo. No, mejor ni los mates porque se van a multiplicar. Por eso yo creo... O sea, llegan hasta arriba, mirad. Por esto. ¡Uy, no! ¡No, no! Es imposible, es imposible. ¡Me tiran, me tiran! ¡Ese! ¡No! ¡No! ¡Enframundita, chaval! ¡Enframundita! ¡Enciérrate, enciérrate, enciérrate, enciérrate! ¡No se quema! ¡No se quema! ¡No se quema eso! Es cierto. Enciérate, enciérate. No se quema la antedrita. No, pero tiene la armadura de diamantes. ¡El bloque! ¡Perfecto! El diamante estamos escasos. ¡Eh! ¡Buena, buena, buena! ¡Ahí! ¡Tené, tené, muerta! ¡El, el, el, el... ¿Cómo se llamó esto? ¡El tótem! ¿Te salvó? ¡Qué bueno el tótem! ¡Me salvó el tótem! ¡Qué fuerte! Justamente vi tu querida cuando te vas cerrando. Yo los voy siguiendo. Oye, no, qué tensión en un... En este... No, bueno. Ven para acá. Muerto. Ya teniendo armadura vas a ver que esto ya es más papa. Uf, uf, uf. Bueno. ¿Ahora discreta? Es que estoy acostumbradísimo a venir al Nether con armadura de diamante completa. Desde los 500... Desde allí te conozco yo. Y a ver, hablaste conmigo y te olvidaste de mí. ¡Hora! ¡Uh, reclamos personales! ¡Hora! ¡Pues hora! ¡Hora, hola, hola! Este sonido precioso que encontramos. ¿Preparados? ¿Dónde, Carlos? Carlos, ¿Dónde? Bueno, Carlos, ven para acá y escucha esta belleza. ¡Uy, ye! ¡Ajá! Estamos en el Nether, Carlos Angel y yo. El Angel y el Carlos. Muy guapos que son. Bueno, y el Carlos nos la pagó mil veces. A ver, ponte unas nalgaras. Dale, dale, dale. A ver, ahí, ahí. No, no, bueno. ¡Dios mío, Dios mío! ¡Ay, espérate! Ahí está. Mira, cierra los coquets. ¡Uy, uy, uy! Bueno, bueno, bueno. A ver. A ver. Hasta se movió, espérate. ¡Ey, qué tal! ¡Víjate, víjate! ¡Vá, víjate! ¡Vá, vó, vó! Tiene su truco, ¿no? ¡Víjate, víjate! ¡Víjate, víjate! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Madre mía! Bueno, chicos, ¿qué nos podemos hacer en este capítulo? Este... Bueno, ya llevamos... Es más, todavía no completas el capítulo. Ah, exactamente. ¿Con qué programa editan sus videos, por cierto? No, no. ¿Quién quiere empezar a editar en la PC? Yo no edito. Entonces, ustedes jugaban... Grababan... Y todo. ¿Cómo? Tengo ángel que todavía sigue, pero ángel... Ya, después dejaba. ¿Qué pasó ángel? ¿Tú ese ya no lo aguantó? No, no. Es que... ¿Cómo se dice? Era el típico javan del capitán pirata. Pero luego dije... ¿Sabes? Estoy subiendo el Minecraft. ¿Cómo voy a subir algo así? Y me sentía como mal en el corazón, en el alma. Y dije... No, bueno. Me lo compro. Y aquí tenemos el verbo. Así que... Bueno, ya vi que están haciendo un puente por ahí. Justamente de este lado. Sí. Mira. Es por allá atrás. Pero bueno. Yo que tú... Mejor... Hago el puente. ¡Uh! Bueno, ya me voy a ir haciendo... La legión, la legión, la legión, la legión. ¡Córrele, correle! ¡No! No, no, me lo creo. 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 Ángel, droid deberías... Y te va un hoglin. Te va un hoglin. ¡Date en su madre! Ya, man. ¿Te imaginas que logra aventada? Sacrificio. Ángel, que tú me pones como que muy nervioso. Tú me empujas. Guasa, man. Ya llegué. No se, no se, no se. No te acerques, Files. Vete. Fuera. No te acerques. A ver, voy a ir viendo y... Y el construyendo atrás de mí. Bueno, voy a gastar la madera tampoco. Aguas con el gas. Sí, 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 sí. Yo me alejo. Vamos. Yo estoy argeno. Estoy lleno hacia el árbol, hacia el árbol. Tú que estás lejito, atácale, ¿no? Con el arco. Sí, sí, sí. A ver. Muerte. Aguas. Bueno, 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 bueno. Cuidado. Tiro. No, pero ¿por qué tú tienes la mala suerte de morir esto? No sé, o sea, te murió alguien desde hoy. Bueno, bueno. Coordenadas, ¿no? ¿Te acuerdas coordenadas? Ah, ya vi dónde. Ya las vi, ya las vi, ya las vi. Porque comienzas con una tisduck súper buena. Yo apenas te... No, ya vi las cosas, ya vi las cosas. Espérame, que se están atacando los hoglins. Ya estoy llegando. A la vez que llegué y se desapareció todo, pero, o sea, en mi cara. Bueno, bueno. Esta es la emoción de Minecraft. El típico aventurarnos por el mundo. El Carlos ve el laguido. No, hay que bajarnos. No, ya no. Se regresa. Va en curvas. En serpiente, pues. Vale, pues. Ahora sí. No olvido. Hay océano. ¿Dónde vas? No, ven para acá. ¿Ahora? No, porque Jessica regresa y te hace... Mira un caballo. Ahí, se va rápido. Mira, mira, mira. Ve lo rápido que va. Jojo. A ver, no, bueno. El mío parece que mejor me voy a pie. En gel. Creo que tenemos un problema. A ver, los voy a cerrar desde procesos. No, no cierres. Nosotros no te hicimos nada. Y que también el teléfono se me desconectó. Chicos, ¿siguen ahí? Sí, aquí seguimos, aquí seguimos. No, déjame hablar. Si no se escuchas. Ey. Sí, sí, sí. Hasta el teléfono se me desconectó. Algo pasó. Tu red. Seguramente. ¡Se va! ¿Se va? ¿Dónde se va? Después de tantas horas ya encontramos la fortaleza. ¡Hala, me muero! Mira, mira, mira. Este aquí, aquí saliendo. Aguas, ¿eh? Era ahí, arriba. Ahí arriba, ahí arriba. Así de frente. ¡Oh, Dios! ¡Madre mía! ¡No! ¡Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, y corro, y corro, y corro! Bueno, la vida por el teatro. ¡No mata como un pico! Uno, dos, tres, cuatro... Y uno de vidas, medio de vida. Ahí están, para atrás. Cinco. Tú, a ver, ¿cómo lo piensas? ¿Quieres ir hasta arriba del techo casi, casi? Sí, o vamos a ir... Sí, yo digo que a lo seguro, ¿eh? Porque, o sea, abajo no sobrevivimos ni de chiste. Ok. Entonces vamos a ir haciendo escaleras en caracol. Ya, ya vi, ya vi las antorchas. Ok, eso. ¡Aleluya! A ver, espero en la entrada al portal. Al que se avienta el Nether. ¡Corre, corre, corre, corre! Te quedas a dos corazones. María y José, Jesús, María y José, dame María y José. ¡No se mueran, por favor! ¡No se me mueran! ¡No se me mueran! ¡Sigamos, sigamos! Yo voy a entrar al Nether porque quiero escuchar el Nether. ¡Vamos, tú! ¡Es que quiero saber! Nosotros salimos y él entra. ¡Por fin! ¡No! Ángel, 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 ángel. ¡Llegamos! ¡Te caes, tú, me caes! ¡Llegamos! ¿Llegaron? ¡Yo voy llegando! ¡Bueno! A presentar... ¡No me deja, que no me deja! ¡Hola, sí! ¡Hola, de vuel... A ver, pongas eso. ¡Llegamos! ¡Sí! ¡Llegamos, tío! Ahora sí, tu presentación, ¿entiendes? Yo llegué... Yo conseguí estos dos picos... ...eh... ...y... ...ahí... ...encantando y la reparación, pues... ...con el simple hecho de ir con el aldeano. Y... ...bueno, faltaría ir a completar lo demás, este... ...los demás líneas para los demás encantamientos. Y... ...y... ...y espero que les haya gustado el video. Fueron 8 horas de un... ...un largo sufrimiento. Así que espero que les haya gustado, les haya entretenido... ...y no olviden compartir, darle like y suscribirse. ¡Ah! Que a los tres nos costó demasiadas muertes. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Chau... наб very bien. I ... ... Hey Bye 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 ¡Gracias!